Hola, soy de Creación Esquivari y hoy te voy a enseñar a hacer como rizar las cintas. Materiales que vamos a utilizar, cinta, prensas, goma blanca, alcohol, un palito, plancha y un atomizador. Primero vamos a hacer el rigidizador. Vamos a ocupar una cucharada de goma blanca, media cucharada de agua, un cuarto de alcohol. Lo vamos a mezclar todo y lo vamos a meter en una botellita con atomizador. El siguiente paso es agarrar nuestro palito y arrollar nuestra cinta. Primero la prensamos aquí para sostenerla, la vamos arrollando entre el palito y la cinta hasta llegar al final. Volvemos a utilizar la otra prensita y la ponemos al final. Al tener ya nuestra cinta así, con las dos prensas, una al principio y otra al final, ahora vamos a rociar con nuestro atomizador y el rigidizador. Le pasamos la plancha encima. Y esperamos de una a dos horas para que seque y se nos formen los rizos. La forma que nos vamos a dar cuenta que ya está listo es cuando ya esté seco. Si ya está seco, soltamos nuestras prensas y lo sacamos del palito. Nos va a quedar así, rizado. Los podemos hacer de diferentes colores y nos sirven para muchas cosas. Por ejemplo, para decorar prensas o para lo que queramos. Son bien bonitos. Espero les haya gustado el video. Thanks for watching.